En el marco del Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Salgado González, expuso en un panel sobre innovación académica y gestión financiera, acerca de las experiencias y retos que se vislumbran para la Casa de Estudios Sudcaliforniana. En su intervención habló sobre el impacto social que tiene la universidad a través de sus funciones sustantivas, las cuales se han ido fortaleciendo gracias al compromiso decidido de toda la comunidad universitaria. Mencionó que al igual que para el resto de instituciones, la pandemia y el amplio periodo de distanciamiento físico que supuso, trajo enormes retos en la parte académica, así como la administrativa y procesos de gestión. No obstante, hizo hincapié en que la universidad desde el primer momento comenzó a operar un programa emergente para atender esta parte con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Con respecto a la gestión financiera, el rector dijo que se vive en tiempos complejos y no solo en el país, sino a nivel global, lo que lleva a las universidades a planear con más eficiencia y optimización los recursos, priorizando la parte académica para que en ningún momento se vea disminuida la calidad en la formación del alumnado, que es lo más importante. Cabe mencionar que el resto de rectores panelistas fueron José Alfredo Romero Olea, de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alejandro Sermeño Guerra, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Luis Rivera Campos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.